Quiere por letras Quiere por letras Trabajamos mucho sueliste Con tanto culo Toma nana, toma nana, toma nana Como nana, como nana, como nana, como nana, como nana La discoteca se hizo para perrear Si tu quieres mami vamos a bailar En la noche yo te paso a buscar Tu papi no se va a enterar Pégate y alócate, solamente tocate Tu papi no se va a enterar Pégate y alócate, mamita solo tocate Mami yo te paso a buscar Genbo, 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 Genbo Genbo, Genbo, Genbo Ese culo esta oído, y hoy vamos a echarle un par de polvo mínimo Yo diciendo, de eso se ríjalo a los uidos Tu novio que no me toque por las redes Que yo lo visto de frente, ya eres tímido Prendemos un horror, y yo te lo meto sin gorro Quiere que la haga venir para chorro Esa es mi perrita, yo soy su cachorro Por su cuerpo recorro Yo te dejo guachita, que quema el mejor que tu tienes Si quiero gastar los cienes Yo te dejo que la Gucci y el H&M Te buscan un coro y alguien Chico ven acá que te voy a penetrar